Y las redadas del Servicio de Migración y Control de Aduanas AIS no cesan. Esta vez le tocó el turno a una discoteca latina de la ciudad de Little Rock en Arkansas. Las autoridades federales en conjunto con las estatales llegaron la noche del pasado viernes a este negocio y se llevaron a una docena de inmigrantes. Las autoridades confirmaron a Mundo Hispánico que se trató de una investigación relacionada con denuncias que recibieron sobre la venta de licor a menores de edad en ese establecimiento. Cuando consideraron que por fin tenían pruebas suficientes para poder efectuar el operativo las autoridades estatales pidieron a un equipo de agentes de AIS que los acompañara porque sospechaba que en el lugar podía haber indocumentados y así fue. De las 30 personas que había en el establecimiento a la hora que fue allanado 12 eran inmigrantes sin papeles por lo que fueron arrestados en el acto. La mayoría de los detenidos esa noche son de origen mexicano. La redada generó temor en la comunidad hispana de Arkansas pues la noticia se propagó como pólvora en todo el estado al punto que los líderes comunitarios de la zona se vieron en la necesidad de convocar a una reunión extraordinaria de emergencia. María Meneses de la organización Arkansas United Coalition se reunió con un medio centenar de hispanos que estaban preocupados por las acciones de las autoridades. De acuerdo con Meneses es normal que la policía haga investigaciones pero el hecho de que haya decidido involucrar a AIS sienta un precedente negativo para la comunidad. Detuvieron a 30 y pues se llevaron a 12 y todos los 12 ahorita ya están en Louisiana y pues la verdad es que no era necesario que una agencia estatal llamara a una agencia federal y en este caso es racismo y pues decir pues traigan a AIS porque pues sabemos o nos dieron información que ya hay personas indocumentadas y no es justo porque esta gente simplemente estaba ahí en ese club para divertirse después de una semana larga. La activista dijo que teme que esta acción vaya a convertirse en costumbre lo que afectaría directamente a los hispanos. Uno de los arrestados en Troyes fue Irnael Sacol Pais, un ciudadano guatemalteco que ese día había decidido acompañar a un amigo al baile. La hermana del detenido que por temor a represalias pidió el anonimato dijo a Mundo Hispánico que su único error fue haber estado en el lugar y hora equivocada pues nunca ha cometido ningún delito en Estados Unidos. Un equipo de este medio se encuentra en Lilo Rock y en nuestra próxima entrega le tendremos reacciones de las autoridades locales y federales así como una entrevista en video de familiares de otros de los tenidos en esa redada en Troyes. Y a raíz de este operativo de las autoridades federales salió algo bueno y es que la comunidad latina ha comenzado a agruparse. Luego de esta reunión comunitaria surgieron buenos puntos, uno de ellos es la promoción del voto ya que aseguran que es por este medio que ocurrirán cambios favorables para los inmigrantes en este país. Reportando desde la ciudad de Lilo Rock en el estado de Arkansas, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico, recuerde, lo vio primero aquí.